Saludos, muchas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes adelantan. Luego de la protesta que hoy vive el territorio haitiano, el mercado binacional por esta parte de la frontera ha sido totalmente afectado, según algunos comerciantes dominicanos y haitianos entrevistados por nosotros, lo cual ha creado gran preocupación en torno a este intercambio que se realiza lunes y viernes por esta parte de la frontera. Fíjate, la asistencia, tú sabes que es nula porque solamente están visitando a los haitianos de ahí, de Juan Améndez, pero por el sitio cerca aquí porque tú sabes que hay una huelga nacional en Haití. Entonces esa situación no ha permitido que los compradores se trasladen hasta el mercado. La situación aquí está crítica porque ahora mismo hay una huelga en Haití que nos está llevando básicamente a la quiebra. Otra parte de todo lo que tenemos en cuanto a esta información, desde el ajabón, en cámara Carlos Polanco, en el corto Carlos Huevo.